Buenas, hoy vamos a hacer el sexto capítulo de XCOM 2 y bueno, quería preguntaros a todos los que ya habéis llegado aquí hasta el sexto capítulo supongo que es porque os interesa la serie como sabréis en XCOM 1 había un montón de misiones secundarias un montón de relleno, por así decirlo entonces mi propuesta es si queréis que os haga todo lo que juegue o solamente me centré en las misiones principales así que bueno, voy a hacer esta de reclutas que la necesito porque aquí puedo dedicarme a escanear y que me vayan saltando misiones secundarias pues todas las que quiero y más entonces bueno pues vale, pues el caso es eso, que si queréis ver una cosa o queréis ver otra maliza de imitación o simplemente son obra de la manipulación genética alienígena voy a investigar la radio supuse que esa investigación sería prioritaria para usted comandante le notificaré en cuanto tengamos un informe vale supongo que eso de la baliza es algo que se puede construir y es caro pero ahora mismo necesito un poco de reclutas a ver, que me cuentan en esta hola comandante parece que sus actividades recientes han llamado la atención de ADVENT nuestros inoportunos invitados están en marcha ADVENT ha desviado importantes recursos y personal a instalaciones clandestinas de producción e investigación de todo el mundo los detalles exactos de estas operaciones son confidenciales sin embargo todos tienen algo en común en todos sus archivos aparece la palabra AVATAR creo que el sitio secreto que habíamos descubierto podría ser solo una parte del proyecto AVATAR por lo que he podido averiguar su alcance es mucho mayor este proyecto está siendo dirigido desde lo más alto de ADVENT pero aún no sé quién es el responsable todos los intentos por descubrir su identidad han culminado en fracaso es hora de realizar una aproximación más directa aunque no conozcamos la naturaleza exacta del proyecto AVATAR podemos interrumpirlo acabemos con estas instalaciones ocultas con ayuda de las células de la resistencia locales interrumpa las operaciones enemigas y descubra la verdad localice el origen del proyecto AVATAR y entonces destruyalo si el enemigo consigue lo que se propone sin duda será nuestro fin confío en que tomará las medidas necesarias para eliminar esta amenaza comandante vale esto me recuerda mucho a lo del enemy within que era la expansión estamos siguiendo los progresos en el proyecto AVATAR si los alienígenas terminan lo que empezaron me temo que será nuestro fin me recuerda un poco eso al enemy within eh, 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 para, para momentos oscuros cuatro semanas, vale bueno, ya habrá tiempo de parar eso uy, se mueve la... la esta vale no sé dónde estoy estoy en... donde tengo la nave, los que hay rangers aquí, investigando necesito reclutas vale no voy a construir ahora mismo nada porque no tengo suministros para construir nada pero si me hacen el favor aquí de ir retirando más cosas pues a largo plazo, o sea suministros vale hemos conseguido un par de reclutas me hacían falta porque con las últimas muertes el bar, verdad Valmar poniendo rumbo al oeste de Asia vale seis días operación de guerrilla ahora mismo no eh, me interesaría contactar con esta gente de aquí poniendo rumbo a la subdivisión de Europa del Este que era parte de la misión principal y vamos a establecer contacto el resultado de la investigación beneficiará nuestros avances comandante vale investigación repetidores de radio disponibles vamos a hacer una autopsia a uno de estos que son rapiditas mi experiencia quirúrgica es limitada así que la tripulación agradecerá que perfeccione mis habilidades con las fuerzas de Adven caídas antes de tratar a nuestros heridos para los no iniciados el soldado común de Adven tiene apariencia humana ya que los alienígenas ocultan la diferencia más obvia con la forma humana mediante un casco cuidadosamente diseñado vale vamos a hacer atajo comandante según mi investigación creo que podríamos reducir los costes de datos asociados al contacto con regiones adicionales si construimos torres repetidoras de radio a lo largo de nuestra red cuanto más lejos esté una región del repetidor más datos costará así que sugeriría construir repetidores por los bordes más remotos de nuestra red actual creo que la resistencia agradecerá a estos repetidores y es posible que nos recompense por ello vale esa es la digamos lo que había investigado previamente me han dado un logro el ascenso de la resistencia pero no se ve ahí en la pantalla esos gente que se nos une y si uno de ellos es un sin rostro comandante hemos establecido contacto con la resistencia local y podemos avanzar al sitio secreto de Adven cuando nos diga hay que asegurarse de que las tropas están totalmente equipadas y listas para una misión dura imagino que la seguridad de la instalación será estricta estamos listos para continuar comandante he actualizado los objetivos en base a la última información vamos entiendo que vamos a asaltar una base llena de alienígenas vale esto es como que se va expandiendo la red África vale esto que es para construir aquí en la torre un repetidor no ahora no voy a instalarlo vamos a hacer aquí un asalto misión prioritaria operación motor retorcido recompensa 125 minutos vamos para allá de cabeza vale vamos a seleccionar bien el pelotón esta vez va gente curtida dos tiradores en principio no quiero pero podemos venir con un especialista y este va a llevar el botiqui no el botiqui no va a llevar este que va a ir ¡ay! he quitado del sita va en primera línea de batalla no sé si llevará este un chaleco en unas camas con dedos granadas este no puede cambiarse aquí sí estos que ya están ascendidos pues tienen un poco más de vida ¿no? el chaleco solamente da uno de vida y las granadas aquí son muy útiles pues nada vamos por allá bueno aquí se podría decir que prácticamente que prácticamente va lo mejor de lo mejor de ADN Gamer 5x5 o 25x25 ¿no? nuestros contactos de la resistencia local nos han indicado cómo acceder al sitio secreto de ADN los alienígenas se esforzaron mucho en ocultar este lugar y no sabemos qué encontraremos en él estén atentos y esperen una gran resistencia bueno supongo que al menos en una asaltona base no te van a pondrán un timer esta es la patrulla de la gente con gafas si os fijáis todo van con gafas consejo tienden buscados avenidos colgando múltiples bueno vale ahí vamos menos 15 hemos confirmado que el sitio secreto está en las inmediaciones y filtrense e investiguen la zona espere mucha resistencia y neutralicen a todos los enemigos parece que va a ser una misión larga estamos en una posición oculta así que lo primero de todo vamos a guardar partida y en principio no parece que haya timer pero vamos a ir acercándonos con cuidado de hecho yo creo que voy a ir si no hay timer o por lo menos no parece voy a ir haciendo guardia en todo momento esta parte bueno pues es un poco más aburrida más que nada porque nos tengo que ir acercando así poco a poco y claro a lo mejor hasta vete a ver donde no haces contacto con ellos guardia pero así poquito a poco sin timer pues no cometes pifias como otras veces que luego al final te acaban matando a algún soldado sin la introducción de ADN humano estas criaturas que antes operaban como hombres delgados ahora muestran su verdadera forma es una especie puramente reptiliana no tiene motivo para ocultarse los alienígenas ya no necesitan una unidad de infiltración o sea que esta era su verdadera forma los hombres estos eran unos que eran muy flexibles bueno esto tiene una buena posición para el francotirador y bueno yo creo que desde aquí los puedo abatir fácilmente la altura me da ventaja ¿no? voy a la posición designada es desde aquí 48% ¿solo puedo disparar a la víbora? pues a la víbora madre mía que desperdicio de balas este voy a disparar desde aquí 49% bueno espero que se muera bien es que si no fallar dos del 50% era demasiado el otro va a durar un poquito más solamente disparará y tal pero 69% bueno podría llegar a morir que encima es un lancero tiene que venir cuerpo a cuerpo esas armas las escopetas son muy buenas muy cerquita pero tan lejos inconsciente bueno solo han sido dos de daño venga ya no es para tanto ha saltado ojo y ha subido si no ha sido para tanto solo está inconsciente se está echando la siesta vamos a meterle aquí a quemar ropa voy a decir es que si fallo sería muy malo voy a aprovechar y voy a hacer una cosa que normalmente no hago y es ir recargando las armas parece que no pero un disparo más un disparo menos se nota mucho vale pánico eliminado vale lideresita que hago para levantarla hay alguna forma protocolo de ayuda quizás con esto llevar unidad no pues al igual al igual no quien llevaba el botiquín el botiquín lo llevaba del sita precisamente que se está echando la siesta y eso me fastidia un poco bueno a lo mejor dentro de unos asaltos se despierta de momento vamos a seguir recargando aquí armas vale vamos a dar aquí guardia y yo voy a recargar otra arma pues no parece que se quiere seguir durmiendo la chiquilla pues nada gotri te la vas a llevar en hombros estoy en marcha yo me encargo la verdad es que la inconsciencia esta me ha fastidiado bastante vale por aquí parece que no hay enemigos vale vamos a montar guardia y otro lleva del sita si nos vamos acercando algo se mueve pero no lo vemos sin pasos así en la oscuridad vamos a acercarnos aquí hasta la cobertura voy a la ubicación de la clara hay algo vale un bicho de estos sectoide y los otros son normalitos vale me pregunto si hasta cort puede reventar yo creo que si lo que no me acuerdo si esto consume yo creo que podría acercarse hasta la cobertura y desde aquí lanzar la granada por lo menos ahora el pequeñito se lo carga y el otro lo dejará herido y sin cobertura parece que se ha enfadado vale tiene este a tiro vamos a tirar a la del sita por el suelo dejar unida si vamos déjala ahí a ver hazme caso pero la quieres dejar ahora vamos a ver ahí eso es y ahora el problema es que no sé si tendrá el rifle 87% pistola bueno al que está abajo le daremos ah no a ese le ha dado vale vale perfecto y 93% adiós sectoide perfecto de momento está saliendo bien la joda a pesar de que del sita está durmiendo bueno vale no pasa nada estamos los 3 OP y gotre ahora lo tiene tiro el rifle francotirador perfecto otro de estar preguntándose dónde está su cabeza todavía vale pues nos vamos a ir acercando hasta aquí ¿qué es eso? una cinemática vale saltará un evento o algo nada simplemente una animación en plan es la puerta de la base y vamos a recargar el arma y valin se va a quedar por aquí gotre todavía no se puede mover porque tiene que cargar con la dormilona la vea durmente espera esos son cuerpos los contenedores los trenes toda esta instalación los alienígenas siguen atuciendo personas al parecer nunca dejaron de hacerlo tras la invasión esos contenedores parecen tener baterías autosuficientes podría tratarse de una especie de sistema de estasis es posible que algunas de esas personas sigan vivas vale estas cosas estaban también en vale guardia estas estaban también en la en el X comuno y dentro pues se supone que había gente que iban abduciendo vale vamos a estoy pensando si solicitar evacuación no llevar unidad es que cargar a Delsita todo el rato va a ser un poco aburrido pero pero eso no la puedo evacuar ahora mismo porque espera si llamo al Sky Ranger no no disponible nada tengo que cargar con ella vale primero vamos acercándonos poco a poco si que vamos a tener que ir muy poco a poco he detectado algo coño torretas no se acerquen a estas torretas aún no sabemos si son automáticas o si se activan de forma remota ok pues tenemos aquí una cosa que está fastidiosa vamos a ver con Valin deberíamos cubrirnos por ejemplo aquí vamos a buscar un poco de cobertura y desde aquí a ver que podemos disparar a la torreta no oficial torreta o lancero aturdidor pues fíjate que estoy a punto de decir que se va en guardia y que le dispara lo primero que encuentre pero me voy a jugar a ver si me cargo al lancero que como me aturdan a otro me puede entrar a la risa nada daño negativo no pues otro se va a acercar hasta aquí me muevo a la posición vamos a soltar el fardo a ver a ver a ver si lo hace bien esta vez parece que sí y aunque sea con la pistolita pues no no me deja más acciones y este tampoco va a tener muchas más acciones hay dos lanceros casi que me voy a poner en guardia porque me va a venir uno a turdir y a ver si así me lo puedo cargar cuando salga la cobertura vale ya sabemos a por quien van hola solo me ha puesto cuánto daño ha sido a ver si funciona esto oh no bueno solo está turbido al menos no está inconsciente y ahora está inconsciente o que está no ha muerto vale vale esto se complica mucho se complica mucho mucho con los lanceros uno 84 y el otro 64 pues nada le dispararemos al que más probabilidades tiene de morir y no muere y si otro y aquí no se carga uno por lo menos lo vamos a pasar muy mal no me lo puedo creer se han quedado todos los dos amados de vida pues nada me van a matar aquí a este hola bueno señores creo que es el momento de cargar la partida dos muertos uno echándose la siesta y el otro con pánico así que vamos a dejar aquí el capítulo y me iré pasando esta misión en solitario y ya os enseñaré el final de la misión en el siguiente capítulo porque esto me parece que va a ser una misión larga y me va a llevar un poco más de tiempo eso es todo y lo vemos en el próximo capítulo encima el otro se queda inconsciente ya bueno fracaso total pues eso no hay nada que hacer nos vemos en el próximo capítulo chao chao no hay nada que hacer no hay nada que hacer la misión larga